Música Volvimos, como ven, seguimos en el laboratorio aquí vestidas como científicas para hablar de ciencia y de historia. Hoy volvemos a estar con la profe Pili y vamos a hablar de un señor muy importante, el tercero de los científicos que cambió el mundo, el señor Luis Pasteur. Él era microbiólogo y químico y fue otro, el último de los tres que les conté, que había cambiado el mundo para siempre. Hola muchachos, ¿cómo están? Como dijo María José, vamos a tratar de explicar lo más claro posible qué fue lo que hizo Pasteur y por qué fue tan importante. Lo primero que hizo Pasteur fue inventar un proceso que se conoce como la pasteurización, pero junto con ese proceso descubre la teoría o formula la teoría de la biogénesis. ¿Qué significa eso? Significa que todo ser vivo definitivamente viene de otro ser vivo. ¿Cómo empieza él a investigar? Resulta que él se da cuenta que, por ejemplo, las sopas o los caldos de pollo o la leche o el vino, después de un tiempo se fermentaban, se dañaban, empezaban a tener olores espantosos, incluso le salía espuma. Y entonces él coge un microscopio y los mira y ve que en esas sustancias, vinos, leche, había innumerable cantidad de microorganismos. Hoy sabemos que esos microorganismos son las bacterias. Esos microorganismos son los causantes de que los alimentos se dañen y huelan feo y cojan mal olor. Que esos microorganismos que estaban en esas sustancias podridas aparecían de la nada, de golpe aparecían. Y esto es lo que se conoce como la generación espontánea. Pues Pasteur, con su proceso de pasteurización, logró, uno, inventar un mecanismo para dejar a los productos totalmente limpios. Y dos, lograr erradicar de la mente de la gente de esa época la teoría de la generación espontánea. Y comprobó que todo ser vivo viene de otro ser vivo. Es lo que se conoce como la teoría de la biogénesis. Para explicarles qué es el proceso de la pasteurización, tenemos este ejemplito montado, María Jumili. Entonces, ¿el qué hizo? Él cogía el caldo podrido, el vino dañado o la leche podrida, llena de bacterias, y los ponía en esto que se conoce como un matraz. Calentaba con un mechero, acá está bien calientico, el caldo que había acá. Lo hacía pasar por este tubo, pero este tubo tiene dos cosas importantes. Una serie de tubito enrollado, por donde pasa el vapor del líquido calentado, y un recipiente por donde pasa ajo. ¿En qué consiste el proceso de pasteurización? Se calienta, se evapora, se enfría y se condensa nuevamente. ¿Quién lo calienta? Pues el fuego del mechero. Sale el vapor y el agua que pasa por este tubo de destilación vuelve y condensa el líquido y lo ponemos en este que se llama un Erlenmeyer. ¿Pero qué sucede? Los bichos o microbios que producen la putrefacción se van quedando precisamente en estos tubitos a forma de espiral y salen acá el caldo sin nada y dura. Ese es el proceso de la pasteurización que lo usó para caldos de carne, vino, leche, etc. Ahora, ustedes cuando vayan a la tienda o al supermercado, echen ojo. Fíjense que muchos productos tienen escrito leche pasteurizada, ¿cierto? Jugos pasteurizados. ¿Eso qué es? Que son productos que han pasado por todo este proceso y no tienen microorganismos ni bacterias que nos hagan daño. Pero Pili, venga, le pregunto. Según entiendo, Pasteur también se dedicó a estudiar las enfermedades contagiosas, ¿cierto? Él quería averiguar cuál era la causa de la enfermedad de unos gusanos, de unos gusanitos de seda. Cuéntenos el cuento. Pues mire, Maja, la cosa es muy simple. En la época de Pasteur no se sabía muy bien cómo era que las enfermedades se distribuían y diseminaban en una población de animales, de plantas o de personas. Pero resulta entonces que él decidió estudiar el contagio de las enfermedades estudiando al gusano de seda. ¿Qué es el gusano de seda? El gusano de seda es una oruga de una mariposa que en su capullito, cuando construye su capullo, pues fabrica la seda. Resulta que estos gusanos los cultivan, pues porque la seda es muy apetecida. Entonces, los cultivos de gusano de seda son en cajas enormes y se alimentan con hojitas de una planta que se llama morela. Resulta que un día, ¿sí? Pasteur se dio cuenta que había miles de gusanos que estaban muriéndose porque estaban infectados de algo que él llamó germen. Y decidió que tocaba separar los gusanos enfermos, separar las hojitas que estaban enfermando porque tenían el germen, ¿sí? Y dejar gusanos y hojas sanas aparte. ¿Y qué pasó? ¡Oh sorpresa! Los gusanos con las hojas sanas y los gusanos sanos, pues no se siguieron enfermando. ¿Qué conclusión saca uno de ahí? Pues la misma que sacó Pasteur. Es evidente, ¿quién contagiaba a los gusanos sanos? Pues los gusanos enfermos. Y entonces, fue cuando formuló su famosa teoría, que se conoce con el nombre de la teoría germinal, ¿sí? Que indica que las enfermedades infecciosas se contagian de un individuo enfermo a un individuo sano. Entonces, él decidió aislar los gusanos enfermos y las plantas, las hojas de morera que estaban enfermas. Y ¡oh sorpresa! ¿sí? Solo con aislar estos organismos enfermos, los que quedaron sanos, seguían estando sanos y no se contagiaron. Entonces, ¿el qué descubrió? Pues simplemente descubrió que las enfermedades por microorganismos se transmiten de un individuo enfermo a otro individuo enfermo. Por eso es que hoy en día, por ejemplo, hay veces nos ponen en cuarentena. Sí, efectivamente. A mí me he dado sanapión y varicela y cuando me daban esas enfermedades, me tocaba quedarme en la casa, lejos de la gente. Seguro a ustedes les ha pasado también que les da gripa o les da varicela y tienen que quedarse lejos, no ir al colegio para no contagiar a los demás. Pero Pili, otra genialidad que tuvo Paster, oigan esto y quiero que pongan mucha atención, fue el desarrollo de la vacuna. ¿Usted sabía? Pero claro que sabía. Imagínense que unos pollos se habían contagiado de una enfermedad que se llama cólera. Y entonces el tipo descubrió que si debilitaba el cultivo de bacterias de cólera, ¿cierto? Cierto. Se podía inocular al pollo, se le podía poner un poquito de cólera a ese pollo, ¿cierto? Y ese poquito de cólera que le ponían al pollo, ¿cierto? Generaba defensas y anticuerpos para que cuando tuviera el virus, ya no le diera el virus. Pero bueno, eso está muy enredadojo que Pili se los explique más científicamente. A ver, ¿qué es lo que pasa? Cuando a uno le da una enfermedad, el cuerpo responde creando una defensa contra esa enfermedad. Si yo logro aislar lo que produce la enfermedad, en este caso el virus del cólera, y lo separo, lo aíslo y lo dejo que no produzca la enfermedad muy fuerte, y nuevamente se lo inoculo a los pollitos, ¿qué voy a lograr? Que los pollitos produzcan defensas contra la enfermedad sin producir la enfermedad. Y esto queda definitivamente inmunizados para el resto de su vida. Ese es el origen de las vacunas, eso es lo más increíble. El origen de las vacunas se lo debemos a Pasteur, que por primera vez inventó la vacuna en pollos con cólera. Pero Pili, cuénteles eso que pasó en 1885, que es súper importante. Bueno, ¿qué pasó en 1885? La rabia, la rabia es una enfermedad terrible, la produce un virus, y es transmitida de mamíferos infectados a otros mamíferos infectados, nosotros somos mamíferos. Y él logró aislar el virus de la rabia y lo puso que no fuera, digamos, fuerte, que no produjera la enfermedad. Lo aisló y eso lo llamó vacuna. ¿Por qué es una vacuna? Porque cuando se nos mete a nosotros o se nos vacuna, el cuerpo reacciona y produce defensas contra esa enfermedad. Pero no se produce la enfermedad, eso hacen las vacunas. Entonces, ¿el qué hizo? Aisló los virus y produjo vacunas. Y por primera vez fueron probados en seres humanos cuando un niño que había sido mordido con un perro con rabia, normalmente estos niños se contagiaban de la rabia y se morían. Entonces, Pasteur decidió meterle su vacuna antirrábica por primera vez en la historia. Y, oh sorpresa, pasaron los 20 días del mordisco y el niño no se murió. La vacuna había sido efectiva. Se descubren por primera vez las vacunas. Y hoy en día tenemos vacunas, gracias a Pasteur, de una cantidad de cosas. A ustedes y a muchas personas nos han vacunado, como dijo María José, contra hoy en día la varicera, el sarampión, las paperas, la gripa, la rabia, la tuberculosis, la fiebre amarilla. En mil, un sinnúmero de enfermedades hoy en día tienen vacuna, gracias a Luis Pasteur. Bueno, ahora los dejamos en un mundo con teoría de la evolución, con vacunas, pasteurización, genética, evolución, selección natural. Qué montón de cosas que hemos aprendido esta semana. Bueno, los dejo por ahora. Voy a darles las gracias a Pilar. Pili, gracias por acompañarnos y nos vemos a la próxima. Chao, muchachos. Chao.